Hay una frase que dice que el líder tiene que estar siempre dispuesto al sacrificio. Y en la selección ecuatoriana de fútbol tuvimos a un capitán que se sacrificó en cada partido. Y lo hemos venido a ver aquí, al Cantón Naranjal de la provincia del Guayas. Yo me pregunto si los chicos que entrenan aquí conocen la grandeza de su entrenador. Aquí se va a ejecutar el penalti. El señor Pereira marcó la falta. Se perfila aquí Capurro. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Luis Capurro! Señor, don Luis Enrique Capurro, bautista, recuerda todo lo que hiciste en tu carrera cuando hablan de Luis Capurro como el mejor lateral zurdo de América. El fútbol para mí fue un motivo de alegría, de uno expresarse en la cancha, de dejar todo. Bueno, yo creo que hasta ahora. Hasta ahora tú ves que me ven por ahí y me dicen capitán, el gran capitán. Yo creo que un líder no es el que va, el que habla, el que busca. Yo creo que el líder es la persona que ayuda a todos los compañeros cuando tienen problemas, cualquier problema que sea. Pero yo creo que eso uno se lo va ganando con trabajo, con sacrificio, con disciplina. Yo pienso que esa es una alegría inmensa que un ser humano puede tener. Ser el representante de todos los compañeros ante el Ecuador entero. Eso me metí a Romario, a Maradona, a Careca, a Bebeto, a Canilla. Yo creo que cuando yo jugaba con esas selecciones, tenía mis partidos malos como todo jugador, pero yo pienso que más llegaba y me desempeñaba mejor cuando jugaba con ese tipo de selecciones. Yo creo que en esa época el jugador tenía una selección de jugadores rápidos, porque eso es lo que le gustaba al entrenador Duce Andráscovi en esa época. En la época que llegó Maturana, que por un punto nos quedábamos, pero yo ese partido no pude jugar con Chile. Por un punto nos quedábamos. Esa es la parte más cerca que he estado de llegar a un Mundial. Sí, sí, sí. En la época que llevé el bolillo era para qué. Yo creo que ese Mundial debería haber yo ido a jugar, pero lo más bonito era haber hecho un gol en un Mundial y dedicarse a la gente. Bueno, hasta aquí llegué. Gracias por todo lo que me han dado. Mira, te digo que el partido que más me emocionó fue el que le ganamos a Uruguay, porque teníamos hace tiempo que no se le ganaba. Porque fue el último partido y ese partido dependía de todo. Si Ecuador perdía, se quedaba, iba a replechaje, qué sé yo. Aprovecharon por ahí los errores de Uruguay. Mira, la virtud que tiene esta selección es que es aplicada. A pesar de que a veces los jugadores no vienen jugando, pero tienen una aplicación en el medio de campo que muerde, marca por todos lados. ¿Con qué jugador de la selección actual te hubiese gustado compartir dentro de una cancha? Bueno, hay algunos jugadores ahí, creo que se han ganado la confianza del profesor, se han ganado un puesto en la selección. Pero con lo que más me gustaría, con Toño Valencia, porque creo que es un jugador de gran trayectoria, que tiene un nivel importantísimo a nivel internacional. Los jugadores, los grandes jugadores tienen que ser así. No perder esa humildad y yo creo que él no ha perdido eso. No, no tengo la satisfacción de conocerlo, pero esperemos algún día conocerlo. No sé. ¿Quisieras conocerlo? ¿Te animas a ir? Si me llevan, yo voy. Si no me llevan, no puedo ir. No sé por qué dice usted, ¿me llevo o no me llevo? ¿Verdad? No sé por qué dice usted, ¿verdad? Gracias.